Hola, buenos días. Hola a todas y a todos. Me hace mucha ilusión estar aquí. Sé muy bien todo el curro que ha habido detrás para sacar adelante estas jornadas. Organizando desde hace bastantes meses estas jornadas d'art. El gran repte per la FEDE en el marc de l'organización de las jornadas de democracia, algoritmes y resistencias es, por una banda, aconseguir interpelar a todas las entidades y organizaciones de la sociedad civil, porque históricamente se ha visto la tecnología como el comalíe donde estas organizaciones no se han de posar. Desde el espacio de la sociedad abierta, lo que queríamos era generar un lugar de encuentro desde diferentes personas, sectores y organizaciones que pudiesen compartir no solo los riesgos que puede tener la implementación de la inteligencia artificial en el sector público y privado, sino también y sobre todo, qué vamos a hacer, ¿no? Desde Algorreis hemos decidido formar parte de esta organización porque consideramos que era un momento fundamental a la hora de cuestionar, de repensar, de debatir en torno a la inteligencia artificial y aportar ese granito a esa perspectiva antirracista que aporta el colectivo del que nosotros formamos parte. La inteligencia artificial ya está aquí. Parece algo de ciencia ficción, pero realmente nos afecta a nuestro día a día. Desde Algorreis lo que quisimos hacer, y por eso fuimos coorganizadores de este evento, fue poner el foco en cómo las organizaciones pueden participar. No solo tener sesiones donde escuchamos a personas expertas hablando de ciertas temáticas, sino que también estamos haciendo talleres prácticos, ¿no? diferentes personas tienen diferentes expertas y siempre es importante combinar fuerzas y encontrar quién puede hacer qué, cómo lo pueden hacer y cómo todos podemos apoyarnos. Incentivar también esa lucha desde las bases, desde las propias organizaciones. La necesidad de implicar a las organizaciones migrantes y racializadas con una perspectiva antirracista en el debate entre la inteligencia artificial, cómo nos afecta, cómo condiciona todos los aspectos de nuestra vida. Porque entendemos que toda esta digitalización en base a inteligencia artificial acaba vulnerando derechos fundamentales y derechos humanos. Nos afecta nuestro día a día, la podemos encontrar en ámbitos como en el trabajo, en la salud, en la educación, y está teniendo incidencia directa en ciertas comunidades. Hay muchas, muchas compañías de tecnología y de datos que están colaborando con Inmigración, con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para crecer sus metas de vigilar, de identificar, de deportar y detener a nuestras comunidades inmigrantes. Me he dado cuenta de las implicaciones que tiene sobre la población racializada migrante, por ejemplo, las fronteras digitales, por ejemplo, a la hora de repartir el ingreso mínimo. Cuando veo que eso ya está afectando a la vida de la gente ha sido cuando he dicho, bueno, me tengo que activar en esto. Y si miras la historia de la tecnología en la sociedad, cuando una nueva tecnología se vuelve a la sociedad, si es el automóvil, si es el automóvil, si es el automóvil, si es el automóvil, si es el motor vehículo, si es lo que sea, siempre hay un elemento de la sociedad resistencia a esa tecnología. Y esa resistencia es una fuerza muy poderosa para formar la tecnología mejor. Yo creo que hoy es el automóvil, es un tipo de top-down approach donde el gobierno se establece algo sin hablar con afectedores, sin incluir diversos expertos, y necesitamos cambiar eso. Si no, 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 si no, 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 no. Si no, 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 no. Y a la vez que protestamos por los centros de internamiento extranjeros, por las muertes en el Mediterráneo, o por el racismo en el acceso al alquiler, a la vivienda, también podamos incluir en nuestras demandas una tecnología, una inteligencia artificial más justa y democrática. Learning about AI and trying to educate ourselves about it so that we can educate our youth, that takes a lot of time, so patience is key. Para contribuir a una inteligencia artificial respetuosa con los derechos humanos.